Un instinto es un fuerte impulso natural o deseo de hacer algo. Es algo que está programado en el cerebro de un animal y le ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, una madre pájaro instintivamente construirá un nido y protegerá sus huevos, y un animal bebé instintivamente sabrá cómo encontrar comida y refugio. En los humanos, también tenemos algunos instintos, como el instinto de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, o el instinto de encontrar comida y agua cuando tenemos hambre o sed. Sin embargo, los humanos también tenemos la capacidad de pensar y tomar decisiones, por lo que a veces podemos anular nuestros instintos con nuestros pensamientos y acciones. Asegúrese de revisar todos los increíbles recursos en AcceleratingSuccess.com